No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Solos los dos No sé qué más No sé qué más Puedo decirte Sabes ya Muchas más cosas Que yo Deja que viva Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Somos los dos Este amor tan romántico Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado El día soñado Tal vez Tal vez querrás Tal vez querrás Esperarte Que sea mayor Que pueda dar Mi amor El día soñado No sé 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 Gracias.